Ah, los fanfics populares entre 2015 y 2018, siendo el más popular que la traición de Vados contra Goku, que hubiese pasado si Vados enamoraba parte 1 de Dragon Ball 6, con 5.8 millones de discusiones en solo un año. Es difícil saber cuál fue la primera de todas ellas, y la mera verdad es que no lo sé con exactitud, pero de todas, el fanfic más antiguo que existe es ¿Qué hubiese pasado si Goku no se hubiera golpeado la cabeza? Sinceramente, no sé quién lo escribió, pero sé que no vino como un video en YouTube. Bueno, sí vino como un video en YouTube, pero en 2014 salió como video en YouTube. Lo que vino en realidad es una historia alternativa donde Goku no se golpeaba la cabeza, y entonces ocurría todo. Ocurrían batallas épicas, Goku contra Mr. Popo, que obviamente le gana, y un montón de cosas más. Bien, recuerdo que este fanfic estaba inconcluso, pero fue épico, épico ver a Goku como el malo. De hecho, hay una escena donde Goku viola a Milk, si no recuerdo, y luego planean usar a Gohan como una batalla por si algún día regresan Goku, porque en esta realidad Goku, como no se golpeó la cabeza, así se fue con Radix. Y futuramente se convierte en Osaru, pero no nos controlaba su estado. Así que Vegeta le cortó la cola, entonces... Bueno, eso, en eso, en eso quedó. En que Goku prometía vengarse de Vegeta. En eso acabó el fantástico manga de... Si Goku no se golpeaba la cabeza. O al menos, esa fue la última parte que vi. No lo sé, la mera verdad. Pero era increíble esta historia alternativa. Debo decir la mera verdad. Muchos intentaron copiar el concepto, algunos mostraron sus ideas, pero ninguna es igual a esta. Ninguna es igual. Bien, ahora vamos a hablar sobre... ¿Qué pasó después de esto? Esto después fue subido a YouTube. El cómic fue subido por viñetas narradas con Loquendo. Y entonces, nació el fenómeno de 2013. Las teorías barra fanfic. La primera teoría de si tal personaje se volvía bueno, fue el de si el Dr. Jero se volvía bueno. Subido el 11 de junio de 2018 por teorías y tops. El primer fanfic romántico se llamaba... ¿Qué hubiese pasado si Vegeta se enamoraba de Milk? Subido el 11 de junio de 2006 por Mundo Dragon Ball. El primer, en serio, el primer fanfic que hablaba sobre si un personaje caía en un universo, fue el de que hubiese pasado si Goku caía en Naruto. De Dunka en 2016. Similar a eso, el primer fanfic de Shingeki no Kyojin. Es el que hubiese pasado si Goku caía en Shingeki no Kyojin el 10 de abril de 2007 por Militia Gamer. El primer fanfic de doble condición, esos que decían si tal pasaba y también incluía esto, era el que hubiese pasado si Goku era de clase alta y no se golpeaba la cabeza de Zeddorf. Zeddorf marcaste un nuevo subgénero, los doble condicional. Sinceramente no sé cuál fue la primera teoría sexual que existió, pero sé que vino incluida en un video de romance. Y al fin, ¿qué pasó? Pues, que sinceramente se ha sobreexplotado prácticamente todo lo sobreexplotable de Dragon Ball. Así que ya no les queda más que cambiarse el género Isekai y mudarse para tener nuevas historias. Bien, eso es todo por ahora. Ahora tú dime, ¿cuál es el fanfic más antiguo que conoces o que recuerdas? Nos vemos en la próxima. Chau chau.